Y al tercer día, llegó el Indy. El 31 de marzo, en Niceto Club, Tribulaciones presenta a Triki, en Martes Indigentes. El padre del Trip Hop regresa a Buenos Aires para celebrar sus 30 años de trayectoria musical. Artistas invitados, Capna, Nico Dobbs y DJ Campeón. Martes Indigentes, 31 de marzo, Triki, en Niceto Club. Porque el Indy ya no estará desamparado. Anticipadas en Niceto Club y por Sistema Ticketek.